Mi nombre es Pucho Méndez, nací en Mayagüez y me crié en el pueblo de Agüedilla. Cuando joven pues hay algunas situaciones que pasan los jóvenes, que es que vengo de familia, de bajos recursos, y me crié en la residencia de Villanueva. Allí, como todo jovencito, pues sale uno a jugar con los amiguitos, pero termina siempre en lo que terminan todos los jovencitos, en la pelea. Después de eso me mudé para la organización Vista Verde. Ahí conocí a un amigo mío, que era buceador, buceador muy bueno. Desde pequeño, desde que tenía como 11 años, 10 años por ahí, pues yo empecé a entrenarme. Luego de eso, pues conocí a unas amistades y me invitaron para el gimnasio y empecé a entrenar con mi principal entrenador, ¿verdad?, que fue Julio Rodríguez, clubengo. Ahí estuve prácticamente desde los 14 años, ya que había empezado con al otro muchacho, con Rolo. Había sido buceador de él, pero después de los 14 años empecé con Rubén. Entonces, ahí estuvimos buceando un tiempo. Realmente, pues, aunque hicimos muchas peleas, nunca logré ganar una competencia nacional. Tenía un récord positivo con peleas, ¿verdad? Había ganado más peleas de las que había perdido, pero realmente nunca había ganado una competencia nacional. Luego de eso, pues, a los 19 años me casé. Ahí estuve 7 años retirado. Me había retirado 7 años. Volví a los 27 años. Y entonces ahí empecé en lo que hace la mayoría de las personas, ¿verdad?, cuando no tienen tiempo completo. Ya cuando uno es mayor, que tiene que trabajar, tiene que buscar el sustento de los hijos, ¿verdad?, y de los gals. Pues lo que hace uno es que va y entrena por la moral de arte y si tiene la oportunidad de pelear, pues pelea. Y eso fue, realmente fue lo que hice. Empecé a entrenar, peleaba de vez en cuando, me jatiraba un par de meses, volvía. Y así estuve más o menos a un proceso hasta los 33 años, que era la edad que se permitía para aquel tiempo, pelear aficionado. Luego de eso, me mudé para el pueblo de Moca. Y empecé a entrar a entrenar en San Sebastián, pero ya como un hobby, y venía ya con la mente de ayudar a los muchachos. Ahí me encontré con un amigo mío. Y empezamos a entrenar poseadores. Realmente, ese mismo año, pues tuvimos la dicha, ¿verdad?, de sacar un campeón nacional, que fue José Soto. Y otros poseadores, que eran muy buenos, ¿verdad?, pero el más relevante, ¿verdad?, el más que tuvo mérito, pues fue José Soto. Y ya estuvo un tiempo, se retiró, ¿verdad?, como todos los muchachos, pues. Después ahí yo me quedé como entrenador solo y, bueno, venimos haciendo lo que estamos haciendo hasta el día de hoy, ¿verdad?, entrenando a los muchachos, sacando a los muchachos de las calles, y, pues, es todo lo que nos gusta y en esto estamos. En el trabajo de sacar muchachos de las calles y en el trabajo de entrenar a buenos muchachos, ¿verdad?, para que sean poseadores de respeto y poseadores, pues, que en un futuro puedan alcanzar sus sueños. A mí, cuando pequeño, mi papá veía muchas peleas de buceo, y desde pequeño, pues, siempre yo las veía con él, porque había que verlas, porque era una sola televisión y, pues, y lo que él viera, pues, eso había que verlo. Y él era bien fanático del buceo, aunque él no lo practicaba ni era deportista, porque realmente mi papá lo hacían a trabajar. Pero nos inculcó un poquito, ¿verdad?, el deporte. Entonces, a través de eso, pues, como al principio dije, yo la conocí a un amigo mío de allí de donde vivía. Él era buceador y a través de él fue que aprendía este deporte, ¿ve?, aprendía lo que es ponerse unos guantes con otros muchachos, sentir la adrenalina, coger golpes, acostumbrarme, ¿verdad?, a esa adrenalina. Y de ahí para adelante, pues, lo demás historias, pues, realmente ya al son de hoy, pues, llevo 37 años metido en el deporte. Empecé más o menos como en el 88, por ahí. Y hasta el día de hoy, pues, gracias a papito Dios, pues, estamos aquí, ¿verdad?, haciendo lo que nos gusta. Lo más triste, ¿verdad?, de mi carrera fue que todos los muchachos, pues, tienen un sueño. Yo también, no era la sesión, ¿verdad?, yo tenía un sueño, ¿verdad?, yo tenía un... Quería ser campeón nacional, representar a mi isla, ir a centroamericano, panamericano, olimpiada. Pero realmente no se dio, yo era un goceador que a lo mejor no tenía tanta calidad, ¿verdad?, como otros goceadores. Y nunca pude, ¿verdad?, ser campeón de mi país para poder representar. Cuando llegó ya a los 33 años, pues, dije, pues, ya lo traté, lo traté, ese fue mi último año, ya yo sabía que ya no tenía más break. Pero realmente nunca pude ganar una competencia nacional y, pues, dije, pues, por lo menos entonces, pues, nos quedamos entonces de entrenador. Y lo que tenía, ¿verdad?, en mi mente, pues, no se pudo, el sueño que tenía, pues, no se dio. Nunca, no, aunque empezamos a entrenar, ya estábamos un poquito mayor, ¿verdad?, con 34 años como tal, ya no podía pelear porque para aquel tiempo las competencias llegaban hasta los 34 años en el nivel aficionado. Cuando llegaron a... lo pusieron hasta los 40 años, ese mismo año yo cumplía ya los 40 años y realmente no pude competir. Entonces, ahí, un amigo mío me habló de competencias de boceador en máster, que son mayores de 40 años. Y había una competencia muy buena, ¿verdad?, que era la mundial de la Air Insight, donde venían de todas partes del mundo. Y él me invitó a ir para allá y ahí, pues, me decidí, yo dije, bueno, esto es una oportunidad, yo nunca me había alejado de gimnasio, ¿verdad?, siempre me mantenía haciendo cositas. Y pegué a entrenar para ir para esa competencia y gracias a Papito Dios, ¿verdad?, logré ganar esa competencia tres años corridos. Gané también una chuga al vez. Y a través de eso, pues, logré cumplir parte del sueño que yo tenía, como cualquier deportista, ¿verdad?, ya que me pusieron, ¿verdad?, como el único boceador aquí en Puerto Rico, en haber cruzado todas las etapas del boceo aficionado, 11 y 12, 13 y 14, 15 y 16, 17 y 18, 19 adultos y la categoría máster. Y realmente, pues, eso me complació bastante, ¿verdad?, el yo haber cumplido parte, ¿verdad?, de mi sueño, aunque no era el sueño completo, tal vez no eran competencias tan relevantes como decir en un centroamericano, panamericano, olimpiadas, pero realmente, pues, tuve algo de mérito, ¿verdad?, y eso, pues, me llenó bastante. En el 2015, yo empecé a entrenar en una cancha, ¿verdad?, porque ya que siempre había habido algunos problemas en los municipios con los gimnasios, pues, decidí irme para una cancha a entrenar y empecé con cinco boceadores que fueron los que me llevé de mi gimnasio como tal, ¿verdad? Eso se añadió a todos los muchachitos que empezaron nuevo, pero lo más interesante fue que ese mismo año, ¿verdad?, nosotros obtuvimos en competencia 19 copas, ¿verdad?, de mejor club de la noche, pero prácticamente con muchachos que estaban empezando a bocear. El año siguiente, pues, logré ganar 14 copas, que eran también muy buenas. Al año siguiente logré ganar 10 copas, que seguían siendo muy buenos resultados, como quieran. Y ya después, entonces, pues, ahí bajó un poquito la intensidad, ¿verdad? Después eran dos o tres copitas en el año, después entró la pandemia, muchas cositas, pero gracias a papito Dios, todos mis muchachos siempre fueron jóvenes, decididos a ir a representar, y aunque tenían bien poca experiencia, peleaban a nivel nacional con cualquiera, ¿verdad?, y daban la talla, que no eran boceadores débiles, que se iban a ir, ¿verdad?, que con un buen boceador se iban a quitar o lo iban a chocar. Ellos daban la talla, que llevaban los tres rounds, y se bajaban lo más que pudieron. Eso era parte también de lo que no entendía la gente. Mucha gente decía, ah, este, mucho, no tiene, muchos boceadores buenos, pero, generalmente, eran boceadores buenos, que les faltaba todavía pulirlos, ¿verdad?, sacarle ese diamante que había en ellos. Pero, como yo siempre le digo a los muchachos, el boceo es para aquel, para el que se queda. Si no logras mantener la presión de los diferentes obstáculos que vas a tener en la vida, pues, no era para ti. Al día de hoy, ¿verdad?, este, tenía también la dicha de tener boceadores que han sido campeones nacionales. Estuve, pues, más o menos como seis boceadores campeones nacionales de Puerto Rico. Y, sea como sea, pues, eso es un logro, ¿verdad?, para un entrenador, lograr tener más de un boceador que sea campeón nacional. Así que, me he agradecido con todos mis muchachos que se han bajado día a día, y por las bendiciones que me ha dado Papito Dios. Tuvimos esa experiencia, ¿verdad?, de hacer cortometraje, metiendo al boceo, ¿verdad?, que es el deporte, donde, bueno, que practicamos nosotros. Pero llevando aparte un mensaje cristiano, que gracias a Papito Dios, ¿verdad?, metimos humildad, metimos humildad y metimos a Papito Dios en esos videos. Y fueron videos que cogieron al mundo entero. Al sondeo yo tengo un video, ¿verdad?, que tiene ya siete millones y pico, por ahí, bastante largo. Y, realmente, admiradores de todas partes del mundo, ¿verdad?, por el trabajo que nosotros hacemos. Pucho, te agradecemos por todo lo que nos has hecho, nos has apoyado, este, que por la palabra de Dios que nos ha enseñado, siempre nos la lees y todo eso. Hola, Pucho, saludo de Venezuela. Gracias a ti he dejado los malos pasos, y me has guiado hasta el camino de Papá Dios. Gracias a Dios por la vida de Pucho, y Pucho, muchísimas bendiciones, hermano, felicitaciones también por tener ese gran valor, agallas, de hablar de Dios. Quiero agradecerle mucho a Pucho por iniciar su canal en YouTube, ya que, gracias a sus clases, he podido pulir mis técnicas de boxeo, y no me sentía capaz de este deporte, pero, como dicen, la fe mueve montaña, y gracias por hablar mucho de Dios, que ha cambiado mi actitud, y he podido practicar esto. Me gustaría darle las gracias a Pucho por hacer un canal de YouTube, y en el que ayude, tanto con técnicas de boxeo, como en videos motivadores, poniendo siempre a Dios en cada uno de ellos. Mándale un gran saludo al hermanito Pucho Méndez, como él hace, un saludo grande desde acá de Córdoba, Argentina, un saludo grande para Puerto Rico, y para todos los hermanitos, y bueno, y darle un saludo grande y muchas bendiciones. Que nada, quisiera agradecerte por tus videos en YouTube, gracias a tus videos pude mejorar mi técnica de boxeo, y como es tu lema, la fe es la certeza de lo que se espera, más la convicción de lo que no se ve. Pucho Méndez, bueno, más que todo, Pucho, yo te quiero dar las gracias por ser me echadas las palabras de Dios. Y eso, verdaderamente, pues, ha llegado mucho, ¿verdad?, la carrera de este servidor, ya que, aparte de ayudar a muchachos a salir de, ¿verdad?, de las calles, de ayudar a un muchachos, o a lo mejor de salir del bullying, pues, llevamos un mensaje, ¿verdad?, que es positivo, es un mensaje que hablamos de nuestro creador, y para mí eso es lo más que me llena, hablar de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, de la misericordia que Él ha tenido con todos nosotros, y las bendiciones que nos ha dado, ¿verdad?, porque con solamente uno tener el saludo y poder practicar este deporte, uno es bendecido. El logro más grande que puede tener, ¿verdad?, cualquier ser humano es poder tener una familia, poderla criar. Al son de hoy, pues, yo tengo dos hijos, ya mi hijo mayor tiene 27 años, mi niña menor tiene 21, llevo 29 años de casado, y realmente, pues, el haberme logrado mantener, ¿verdad?, en el deporte y siendo padre de familia, pues, para mí ese es el logro más grande que puede tener una persona, ¿verdad?, poder cumplir con diferentes cosas, ¿verdad?, tu hobby y tus responsabilidades, y gracias a Papito Dios, pues, creo que lo he hecho bastante, bastante bien. Para el futuro, siempre, ¿verdad?, toda persona que le gusta algo, y es competitiva, pues, siempre tiene planes para el futuro. Ahora, yo creo que ya yo he aprendido, bastante, ¿verdad?, tengo una experiencia de entrenador de 16 años y yo creo que ahora ya yo estoy bastante capacitado, como va a tener ahí con goceadores profesionales, ¿verdad?, porque realmente no es lo mismo aficionado que profesional. Hace falta, ¿verdad?, tener conocimiento para cuando ustedes con ciertos casos que te vas a dar, no venga a ser que el goceador sepa más que tú y tú le vayas a dar un consejo y el goceador sabe que ese no es el consejo adecuado, ¿eh?, por eso ya he madurado bastante, ¿verdad?, como entrenador. Y, bueno, los planes futuros ahora, pues, hacer goceo profesional con mis muchachos, irlo llevando poco a poco, y tratar, tal vez, de lo que quiere todo el mundo, alcanzar, ¿verdad?, un campeonato mundial, en alguna ocasión, si es que Papito Dios lo permite. Dicen que el goceo, ¿verdad?, es un deporte de rudo que pone violento a los jóvenes, pero por la experiencia que yo tengo, los muchachitos que me llegan aquí, que son los más talentosos, pues esos muchachitos, ¿verdad?, que vienen de las calles, ¿verdad?, de estar en el caserío, peleando con los otros amiguitos y haciendo travesuras por ahí, y eso, pues, hace que el muchacho sea más despierto, y a la misma vez, pues, la mayoría de las veces, pues, inicialmente son más talentosos, pero, con el tiempo, yo he tenido muchachos que han estado bastante descalculados, que están en el deporte del goceo, y este deporte, pues, crea una balanza, como que el que es muy tímido en la calle, sube a un nivel, y el que es muy jodón en la calle, pues, llega al nivel, ¿ves? Bueno, yo pongo que el goceo de edad a ti, este, te nivela, te nivela esa parte de ti, que si eres muy tímido, o si eres muy, muy rudo, pues, te pones ahí a la paz, ¿verdad?, y saber manejar, y hablar, y tratar a las personas de acuerdo, de la forma que vengan hacia ti. Sí, un consejo que yo le doy a juventud, ¿verdad?, que está empezando en este deporte, es que lo cojan con calma, todo el que llega pensando que va a ser campeón nacional, en uno o dos meses, pues, verdaderamente, se va a quedar en el camino, esto tiene que cogerlo con calma, cogerlo con amor, y tener en cuenta, ¿verdad?, que esto cuesta mucho sacrificio, conlleva tiempo, y en ciertas partes, ¿verdad?, necesitas tener, ¿verdad?, personas que estén ahí a tu lado, a apoyo de tu familia, y un buen entrenador, ¿verdad?, que te sepan llevar. A mis muchachos, ¿verdad?, que me están viendo, que en algún momento han estado aquí conmigo, entrenando, y han tenido la mala suerte, ¿verdad?, de caer en los vicios, ¿verdad?, en las tentaciones que trae este mundo, ¿verdad?, que todos sabemos que son muchos, pero esos muchachos, ¿verdad?, que a veces caen en alcoholismo, drogadición, robos, se pasan asaltando personas, y haciendo muchas cositas de esas, ¿verdad?, que nosotros sabemos, pues, si ellos me están viendo, ¿verdad?, y están en algún sitio, fuera de la comunidad, ¿verdad?, en una cárcel, en un programa, si ellos me están viendo, pues, lo único que te puedo decir es que hay oportunidad, mientras hay vida, hay oportunidad, y la llave, como siempre, en todos estos años, yo he puesto el Papito Dios, Papito Dios es la persona, la única persona, ¿verdad?, que te puede sacar a ti de, de esa situación que tú estás, y lo único que les voy a decir es que se acuerden de todo lo que hablamos, que en el tiempo que ustedes estuvieron entregando conmigo, recuerden todas las enseñanzas, que en esta vida a veces pasan, ¿verdad?, los años, ¿verdad?, los sueños que uno tiene, se van desvaneciendo, porque, no todo el mundo tiene la dicha, ¿verdad?, de alcanzar lo que sueña, solamente Papito Dios es el que decide, ¿verdad?, quién es el que va a llegar, el que no va a llegar, pero, algo que yo le puedo decir a ustedes es que, manténgan la fe en Papito Dios, sigan luchando, a veces, los pensamientos que tú tienes de joven, cuando llegas adulto cambian, puedes pensar con más claridad, pero, nunca, nunca, nunca se desvíen, ¿verdad?, manténganse enfocados, y con mucha fe en el Señor. Gracias.